Noticiero El Vigilante Última hora, en este momento, noticia de desarrollo. Nuestro reportero Carlos Pérez nos amplía la información. El juzgado de mayor riesgo B recibió una circulación de la sala de segundo mayor riesgo en la que se le pedía que retirara la orden de captura contra Alba Lorenzana en un plazo de 24 horas, pues había sido amparada. El pasado viernes 29 de julio se desactivó dicha orden de detención por caso cooptación del Estado. La sala de segundo mayor riesgo envió el pasado jueves 28 de julio un oficio de Miguel Ángel Galvez, juez de mayor riesgo B, en el que ordenaba que debe suspenderse la orden de detención que autorizó contra Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González, profugo de la justicia del 2016, por vinculación al caso cooptación del Estado. En la circulación se le pide al juzgador que debe suspender la orden de aprehensión en un plazo de 24 horas y que debía informar cuando la resolución haya sido ejecutada. Es decir, una vez que la orden de aprehensión ya no tuviera actividad, las instrucciones del magistrado derivó de un amparo provisional que otorgaron Harold Ortiz, Edwin Ruano, Santos, Zagbauchol, también titulares de la sala de apelación del organismo judicial, que también han beneficiado a otros señalados de corrupción. Noticiero El Vigilante